El EO está dirigido al conjunto de dirigencia política argentina que nunca ha tomado de vida nota del gran esfuerzo que hace el sector privado para sostener ese fenomenal aparato estatal que lo agobia el argentino. Antes de que se produjera el problema del coronavirus, 7 millones de argentinos teníamos que sostener a 19 millones de personas que todos los meses pasan por la ventanilla del Estado a buscar un cheque. Ya antes del coronavirus esto era insoportable para el conjunto de la sociedad. Hoy hay personas que no tienen ingreso diario, tienen que cerrar sus negocios, el taxista no tiene trabajo, el peluquero, el odontólogo, el profesional. Por consecuencia del coronavirus, hoy en día ya es imposible no solo sostener a esos 19 millones de personas, sino que la misma gente hoy no se puede sostener a sí misma. Y ustedes no han demostrado hasta ahora el más mínimo sentido de solidaridad hacia el argentino, bajando el gasto disparatado que ustedes tienen. No puede ser que en la Argentina un senador de la nación tenga un costo entre su sueldo y todo lo que hay alrededor de él de 227.000 dólares mensuales. Que un diputado cueste 61.500 dólares mensuales entre su sueldo y todo el gasto que hay alrededor, y no incluso la biblioteca, no incluso la imprenta ni otro gasto del Congreso. No puede ser que todo lo que son las legislaturas provinciales tengan un costo de 41.000 millones de pesos anuales y cada legislador provincial en promedio haya tenido el año pasado un costo de 28 millones de pesos por cada uno de los legisladores provinciales. Se ven esto de la nación, Congreso de la Nación, congresos provinciales, consejos deliberantes y el resto de la burocracia que hay en todo el país. Creo que llegó el momento que ustedes tomen conciencia que no van a poder seguir cobrando eso por una sencilla razón. Están matando al sector privado, que es el que genera los recursos para mantenerlos. Tomen conciencia, porque esto no es un discurso para cerrar los congresos ni nada por el estilo. Es un discurso para que ustedes dejen de hacer de la política un negocio personal y empricen a respetar a los ciudadanos argentinos. Esperamos que ustedes se comporten a la altura de lo que está viviendo el país y el mundo.